¡Hola! ¡Hola! ¿Me escucho? ¡Hola! Bien manija, bien duro, bien, dale, dale, dale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese soup! ¡Bueno, bueno! ¡Para vos, Chucho! ¡Eh! ¡Gracias por los alfajores, Chuchito! ¡Riquí! Cuando no es una buena... Cuando no es un guaymallén, es una... ¿Qué habías traído el otro día? ¿Una torta? ¿Habías traído? No, una pasta afro la habías traído. Que ni siquiera, bueno, lo dice tu papá, pero bueno, que la hayas traído es un montón. Siempre. Hoy traje Udina hamburgues. ¿Hoy trajiste? ¡Ahí va! Traje Udina hamburgues, así que... Bueno, hay una observación que ahí hacía Emi Botonero. Es que está Tini, Inés Mauri, como lo dice bien sexy Lau, que lo dice muy sexy. Y tenemos... Al acoso. Y que dice muchas cosas, muchas cosas más, dice. Y un montón de cosas más. Un montón de cosas más, bueno. Vos querías cosos. Soy parte de los cosos. Me traquería Inés Mauri, quedó... Sí, sí, sí. Can, qué feo. Sí. Igual si es consentida la cosificación, yo la valo. Pero... Inés Mauri quedó... Varada. Quedó varada. No fue un buen día para ir a Capital. No. Y si ibas a Capital, ibas a manifestar. La marcha, claramente. Inés no fue a manifestarse. Pero sí, bueno, tuvo unos compromisos en Capital y no pudo volver por ese motivo. Igual no sé por qué siempre que nos viene yo la justifico. Bueno. Pero en este caso... Bueno, capaz puede ir a la movilización, ya que está allá. Ya que está, yo le voy a escribir a decir... O sea, ya que está allá, anda. Por lo menos manifestate contra el DRU. Hacete un móvil. Hacete un móvil. Hacete un móvil. Hacete un móvil. Desde Diagonal Norte. Ya que está. Ya porque no tenés un móvil, Inés Mauri. Eh... Nada, le extrañamos. Así que, bueno, mañana la tendremos acá de vuelta. Yo ya supongo que no va a venir porque... Y está media jugada. Está media jugada. Ya está... Todavía estaba allá. O sea, esperando el bondi con lo que el bondi tarda también, ¿no? Yo lo que pensaba, ahora que está terminando esta semana y que está terminando el año, es que una buena consigna para estos días es deseo para este 2024. Me gusta. Eh... O, a ver, pensando en vivo. ¿Qué es lo que harías en estos, qué, cuatro o cinco días que te quedan del año? Sí. ¿A qué es lo que harías? ¿A qué le robarías un beso? Ah. Eh... Sin su consentimiento. Eh... Eso o la otra. ¿Cuál votás? Me gustan los deseos. Me gustan los deseos. Me parece como... Prometedor. Aunque está difícil en este contexto los deseos, me parece como, bueno, podemos proyectar un poco más, ¿no? Sí. La verdad que sí. Eh... Eh... Bueno, así que ya saben. Darnos ánimos. 221-508-2447. Ustedes mandan y nos dicen cuál es su deseo para este año, para este año que se adecina. Estamos a cuatro o cinco días. ¿Cuánto? ¿Seis? ¿Cinco? Sí. 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 Por ahí. Eh... Eh... Estamos a mierda, ¿no? Cinco para el primero. Cinco para el primero. Pero bueno. Eh... Así que manden, manden. Manifestemos todos juntos. Prendamos velas. Prendamos... No sé. Prendamos gente. Con tal de que se cumpla. Eh... Sí, vamos a estar en la calle. Porque me parece que se va a mandar a la... Ah, mirá. A la calle a preguntarle a la gente. ¿Por qué te están lastrando? ¿Están todos comiendo? Qué rico. ¿Qué estás comiendo? Se está comiendo un pebete, pero... Eh... Queremos saber cómo le está pasando la gente. Cómo le está pasando la gente. Cómo va a vivir Año Nuevo. Además de mal. Ah... El Guaymallén se está comiendo. Se va. De chucho. Eh... Así que bueno. Nos interesa tener la voz de la gente. Que si están cambiando los regalitos. Si se pudo comprar algo. ¿Qué pasó? Sí, sí. O si los regalos que van a recibir los van a terminar vendiendo porque tienen un sope. Eh... Yo lo pensé. Eh... Así que... Nada, bueno. Eh... ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos... Va a venir Sofía Logato. Que es actriz y... Y tarotista. Así que bueno. Vamos a estar hablando de... Bueno, yo también. Que no... Todavía no hablamos con nadie de... No. De tarot y energía. ¿Se atreverá a tirarme las cartas en audio? ¿Vos te animás a tirarlas? A veces a mí me da un poco de... Tengo un poco de respeto esas cosas. Yo también, pero... Pero ya fue. Sí, ya fue. ¿Te la tiraste ya? Sí. Yo me la tiré en confeti. Ah, mirá. Yo también lo pensé en confeti. Pero... No estaba para... Para esas cosas ese día. Eh... Lo pensé igual. Pero... Hoy sí estoy y... No sé si ella se querrá. Porque bueno, ella te cobra por eso. Así que... Pero bueno, de última... Le damos un Weimar. Le pregunto... Le damos un Weimar ya. La precarización... La precarización... Está en todos los niveles. En la radio pública. Sí, sí, sí. No, bueno. Le pregunto cuánto es el monto y bueno. No, obvio. Ok, de última me tire... Le hago una pregunta y que me tire una carta. Tampoco es que vamos a andar... No. Haciendo varias tiradas. Pero bueno... Si se atreve a eso, sería genial. ¿Y de qué más tenemos? Y... Vamos a estar comunicándonos con Vicky Estefano. Vamos a hablar un poco del contexto. De lo que está pasando. De la movilización de hoy. Sí. Eh... Bueno. Cómo la gente se está manifestando en contra del DNU. Así que... Increíble. Para quien no la conoce, vayan a seguirla. Es una travesti... Eh... Que habla de política. Eh... Me encanta que esta semana... Eh... Se manifestaron travestis... Eh... Politólogas un poco. Eh... Lo cual me encanta, me fascina. Sí, ayer con Gaby estuvo... Con Gaby y yo... Eh... Se me hizo agua la boca porque... Escucharla era... Eh... Hermoso. Y con Victoria es lo más. Aparte que es... Eh... No le tiene miedo al fracaso, ni a la cancelación. Ella dice lo que piensa. Eh... Eso es lo que más me gusta de ella. Yo la sigo en Twitter. Escribe cosas muy... Muy... Muy osadas. Eso me gustó mucho de ella. Y también... Eh... Algo que creo que les... Creo que decía su descripción de Instagram. Yo no recuerdo. Eh... Yo no soy tu compañera. Era su descripción de... De Instagram. Como capaz... Eh... Ahora le vamos a preguntar, obviamente. Pero como... Generando esa... Esa... Como esa... Tipo... Lo... Por lo que yo comprendo de Vicky es que ella obviamente está... Eh... A favor y lucha por los derechos que todos nosotros por lo menos... Como una distancia, ¿no? Como una distancia que es como que... Yo... O sea... Voy por lo mismo, pero... Eh... Yo tengo mi pensamiento crítico, tengo mi... Nada... Tengo mis valores, tengo mis pensamientos relacionados a otras cosas que... Hacen... Me hacen decir que... Yo... Nada... Soy un ser humano y vos sos otro. Eh... Capaz no... Pero bueno, eso lo vamos a preguntar. Sí. Eh... La verdad porque me entrega mucho... Eh... Me entrega mucho como piensa, las cosas que dice, la verdad que está muy bueno. Eh... Eh... Así que... Bueno, va a estar muy interesante hablar con ella. Eh... ¿Algo más? ¿Se me está olvidando? Y tenemos, bueno, sorpresas, sorteitos. De fin de año tenemos. Vamos... Estamos... Estamos haciendo servicio al público, así que... Total. Vamos a sortear comida, entradas para el cine y postales para regalar. Me encanta. ¿De quiénes son las postales? De tuyas. Ah... ¡Ah! 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 Bueno, eso la regla continui. Eh... Quien las gane... No, no, va a ser más de una. Y capaz alguna cosilla más. Eh... ¿Cuáles son las... ¿Crees que hablemos de eso ahora? ¿Cuáles son las consignas, sabés? Vamos a estar a lo largo de este programa posteando, haciendo una publicación y lo que tienen que hacer es comentar y arrobar a alguien con quien se tomarían esa birra, compartirían la pizza de Roots, con quien irían al cine. Ah, pues son entradas de cine también. Sí. Hay dos entradas. Bueno, me encanta. Que nos la cedió Facunditos, que le mandamos un saludo a esta Mar del Plata en la costa. Ah, le mandamos un beso. Me encanta tu remera. ¿Viste lo que es? A ver. Yo usando mi merchandising. Eh... Ah, es tuya, me encanta. Sí, sí, o sea... Eh... Tiene... A ver si puede ver. I'm free, bitch. Ahora sí podés hacer zoom, chucho. Ahí va. No sé si se ve bien. Stronger than yesterday. Eh... Yo hablando en inglés soy un peso. Eh... Nada, me fascina este dibujo muchísimo. Esa Britney es el look de Britney icónico. Claro. Y bueno, es del contexto de cuando Britney estaba bajo la tutela. Que ya supuestamente dicen, porque la verdad que me cuesta creerlo, ella es libre. No sé de qué... De qué tanto es eso, es cierto, si es tan libre como dicen, pero... Eh... ¿Parecía más jovencita o no? No es como de las... Es de las primeras Britney. De las primeras Britney. Primeras eras. Sí. Eh... Así que nada, estoy muy enamorada de esta remera. No la uso nunca porque como que me da como... No sé, usar cosas que yo hago como que es medio raro. Eh... Ah, bueno... Mero que sí, me lo estás diciendo sin decírmela. Eh... No, a mí me encanta. Me parece muy arriba. Sí, o sea, la tengo porque de hecho era de prueba. Para que mire yo como quedaba. Y obviamente... Quedó re bien. Quedó bien. Así que toda gente que ha comprado esta remera, la tiene así. ¿Sigue estando disponible? Yo quiero. ¿Sabés que no lo sé? Porque la persona que lo hacía creo que se quedó sin stock. Pero... Consultamos ahora en la pausa. ¿Qué te parece? Dale. Y ya que estamos hablando de pausa, ¿por qué no nos vamos a una? Así tomo un vaso de agua. ¿Qué les parece? Con unos temitas de Britney. Unos temitas de Britney. ¿Qué te parece? Dale. ¿Está en la lista negra Britney? Está en la lista negra. ¿Se levantó Emi? Ah, no está ahí. Vi que alguien se levantaba pero creo que ahora se va. Eh... Vamos por un temita, qué sé yo. Diez segundos. Diez segundos de tema como para sentirla un poco. Dale. Eh... Para sentirla. Dale. 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 I'm pearly like the white with whites of your eyes Now hang me up to dry You write me out too, too, too many times Now hang me up to dry I'm pearly like the white with whites of your eyes For Año Nuevo No rompan, eh Nada Mejor Únanse Unámonos Feliz 2024 Les desea La UNE Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, va Filma, La plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires Ingresando a va Filma.gba.gob.ar Vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más Con Va Filma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo Si tenés Va Filma, tenés algo para ver Acordate, va Filma.gba.gob.ar Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba LaUneOK Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pime cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba LaUneOK ¿Ya conoces el programa Comprá más cerca? Es el acuerdo de precios razonables de la Provincia de Buenos Aires Que te permite comprar productos esenciales en los comercios de tu barrio Conocé más productos y puntos de venta en compramacerca.gba.gob.ar Más producción, más cerca Gobierno de la Provincia de Buenos Aires El 40% de nuestros residuos son reciclables Cuando los separamos Los cartoneros y cartoneras los recuperan Y reinsertan en el sistema económico Pequeñas acciones dan fuerza al trabajo genuino Y al impulso productivo en nuestra provincia Campaña de concientización Sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info En ambiente.gba.gob.ar IOMA garantiza tu derecho a la salud En el nuevo Bademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura Visita el sitio web ioma.gob.ar Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados Y cliquea en Bademecum Conocé el valor de tus medicamentos Hay más de 2.000 con cobertura del 100% Sí, gratis Buscá el que vos necesitas Más cobertura Es menos gasto para vos Como siempre Pero más que nunca IOMA La obra social de la provincia de Buenos Aires Estamos en todas partes En todas partes La UNED Muy bien Estoy apuntando bien arriba Intento olvidarme Y me escribe Estoy esperando a que termine Pero nunca se despide No Pero nunca se despide Estoy apuntando bien arriba Soy la una que me olvide Yo no quiero ser tu amiga Todas las líneas me lo piden Todas las líneas me lo piden Si me ves con otra mamá Me hablas de que le pongo la cola verdad Quiero que perdones sin respirar Pienso toda la noche No me dejan nunca Cumplo todo mi sueño En el metro de Paris I got the wrong Ey, no Lo que hice pero ya pasó Ellos no son como yo Un ángulo y el no puedo Tengo el presentimiento Te callo ni lo intento Se voy a poner violento Yo sé que lo caliento Pero nunca que termine Esa noche en el cine ¿Qué fue lo que dijiste? Solo sé que fue triste Si me atreves a preguntar No sé por cómo nunca estar Se lo pasé Y no sé si quiero que tú vayas a terminar Se lo pasé Baby, I'm asleep No sé cómo llego acá No sé, no sé, no sé No sé qué es lo que quiera Una request Y no sé qué decir nada Te voy apuntando bien arriba Intento olvidarme en mi crib Estoy esperando a que termine Pero nunca se despide No, no Pero nunca se despide No, no, no No, no Te voy apuntando bien arriba Soy la mujer que me olvida Yo me quiero ser tu amiga La UNE Juro Universo No quiero perder más tiempo acá Solo otra vez Tomando whisky y sudor a ver Si apareces No quiero perder más tiempo acá Solo otra vez Tomando whisky y sudor a ver Si apareces vagando en la puerta Si decís que por mí estás en la fiesta Me miras y me decís muy bajito Salgamos ya de acá Salgamos ya de acá Corriendo hasta asombros No ves que la calle estamos solos Se me hagas derroten mis lloros No quiero estar sola si te vas Me interpen la guantera Con la casa acá te frema Otra vez siento que no vas a llegar No distingo lo que pasa No es real Puedo respirar El olor a piel Y algo de mongar Los baños empiezan a vaciarse Y empezó a pensar Y empezó a pensar que ya no hay chances De que te aseguraste Salgo a la puerta Te dijeron que no entras a la fiesta No escuchas que con todo me suelito No quiero estar acá No quiero estar acá Quiero que veas bailando a la puerta Que dirás que por mí estás a la fiesta Que me pides y me digas lojito No lo vamos a sacar Pues yo no lloro acá Corriendo hasta asombros No ves que la calle estamos solos Se me hagas derroten mis lloros No quiero estar sola si te vas Corriendo hasta asombros No ves que la calle estamos solos No ves que la calle estamos solos No ves que la calle estamos solos De ese tres represento un piedrazo, gaseo, falso monumento Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento Acá todo encuentro, se romantiza, es que entre risas se eludimos el tiempo Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes No hay nada que valga el estrés semejante, acordate, no existe ni el pre ni el laughter Todo sucede ahora, acá la joda es el instante Y qué sé yo, te dejo mi buen destello, donde esté yo, va a estar mi sello Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos, que en su grupo hay más toys que un flecha Solo buscas entretener, eso es fácil de entender Cantan, niebla procesada pa' que caiga bien, y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré No es un beef, si ni con un cacho se rescatan, son solo unos rapeos que van con respeto y gracia Ya no me pereo si se nota la distancia, el cordón umbilical que los une con su falacia Hacia donde voy no sé ni lo pretendo, voy no me impacienta, no saber qué estoy haciendo Me gusta guir de loco, con el foco vamos bien, y que se queden pensando, qué carajo estás diciendo Esto cura no me deja dormir, y una duda que no me la saca ni el ichín Eso que me representa me lo quedo para mí, la bandera que de orgullo no la uso para el marketing Para el marketing Oh, darte, piden de marketing ¡Cuál está! ¡Cuál está! Todo lo prometido nos llena el vacío de una panza Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza La gente no solo quiere pan, guacho Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho Todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te importabas ir a Sibley Dijiste que estar tranquilo, que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey, ni a Lady ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del Sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina y un caín por cada vez Ya me acostumbra el barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho Yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamullo Y los que tiran la mala son tan giles que de orgullo De la verdad cero De lunes a viernes de 15 a 18 O cuando se te ocurra el barrio Vos flota ¡Curro! ¡Curro! Tego! Cap perpetuando Hola, hemos vuelto Y volvimos Hemos vuelto con Estoy medio atrabado, me acabo de comer un chocolate y quedé medio pelotuda Estamos más acompañadas que nunca La verdad que Yo no sé si Vos te atreves a esto Porque tenemos preguntas que hacer o no ¿Podemos hacer preguntas? Sí, sí No sé qué tipo de preguntas, pero sí Pachamela porque siento que estamos hablando con Lala Ah, y tenemos también cortecito nuevo por acá Hola, ¿qué tal? Miren ese cortecito, el mullet bien fresco La verdad, muy lindo ha quedado Veraniego A Malón, Haider, le mandamos un besito a Andre Que me lo corta, hace 10 años casi sacamos la cuenta Así que le mandamos un beso Es un montón Vos me trajiste cositas también acá Traje cositas, traje las cartitas del tarot No sé si se ven Estos son los arcanos mayores Ahí va ¿Se ven ahí? Ahí me brillan Ahí brillan Ahí va Qué lindas que son, Bolu Son tuyas, ¿no? Estas son mías Son divinas Estas que son también bastante Son gigantes Son gigantes Avercativas Ahí va Estas son las que uso para dar clases Ahí va Clases más que nada de expresión corporal con el tarot Ahí va Bueno, clases de que, bueno, Sofi ya estuvo acá con nosotros Hablando de su obra Sofi, ¿qué es? ¿Más actriz o más tarotista? Ay, qué difícil Si la defino, la limito Ay, muy bien, gracias Pan, queso, pan, queso Pan, queso, pan, queso Depende del día Depende del día A veces gana pan, a veces gana queso Me encanta Está muy bien Sí ¿Y los vinculás? Sí ¿Encontrás vínculo entre el tarot y el tarot? Sí, de hecho la última obra que hiciste no estaba vinculada o estaba Sí, sí, sí Si yo recuerde Claro, estaba vinculada Estaba vinculada Perdón, si me ignoraste, no la conozco por eso No Pero bueno, pregunto, ¿viste? Está muy bien que preguntes Hay gente seguramente que está como yo, ¿viste? Que lo sabe Bueno, para la gente que, bueno, que no nos vio Es una obra de teatro experimental Que surge de varios estudios y prácticas Y una de las más fuertes es el tarot Digamos, el análisis de la investigación de la relación entre el cuerpo Y, digamos, y los signos que tiene cada arcano mayor Estas cartas, digamos, se llaman, como muestro, por ejemplo, esta Es el mundo Sí, es el arcano 21 Ahí va Que es la finalización Ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Cómo es el orden básico Tampoco voy a estar Sí, sí, sí Nos arrancamos el mic así se te escucha bien Ah, bien, ahí va Ahí va, perdón Ahí va No, aparte vos enseñás esto Sí, 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 sí Este año que está terminando No di ningún taller Porque, bueno, fue un año de mucho Mucho caos Después de que termina la función Hacemos un círculo de la palabra Y, digamos, a partir de la devolución del público Nosotros planteamos para la próxima función Algo diferente en cada escena O en escenas particulares que van modificándose La última función iba a ser el 21 En San Telmo Pero, bueno, la cancelamos Entre el temporal y los cacerolados Y además decidimos No, decidimos, bueno, ir a hacer otra cosa Tocaba poner el cuerpo En otro lado En otro lado En otro lado De otra manera Sí, tal cosa Es más complejo, sí Sí, 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 sí Así que Y vamos a utilizar como, digamos Como fuente principal Esta carta justo Que es el mundo Es el 21 Que es la La conclusión para el tarot El ciclo terminado Y el éxito Sí Me encanta Hubo un momento de la vida Que el tarot Cobró mucha fuerza No sé si lo percibiste también Vos capaz lo tenés Lo ejercés hace años Más o menos Más o menos Sí Pero hubo un momento Que mucha gente hablaba del tarot Era como Sí, ahora yo veo un Digamos, un florecimiento En donde se empieza a analizar Y utilizar Un poco como lo hago yo Sí Que lo pude entender Hace muchos años De esta manera Por suerte Para mí Hay muchas líneas en el tarot Y muchas formas De arribar a él Sí, no hay una sola forma Eso también lo descubrí hace poco Sí Eso es muy loco Porque todos pensamos Que era de una forma Pero No Hay múltiples lecturas Múltiples formas Eso es muy rico La verdad Muy interesante Es muy interesante Y ahora bueno Está mostrándose esa parte Por ejemplo Bueno Estas cartas Que yo traigo hoy particularmente Son de la línea que yo sigo Que es la de Jodorowsky Y Marían Costa Y Marían Costa Que fue en su momento Es una francesa Que ha sido alumna de él Compañera Hicieron libros Y qué sé yo Y ella lo está llevando a la danza Y ella lo está llevando a la danza Y ella lo está llevando a la danza Ok Sí Sí, sí, sí Está buenísimo Entonces Digamos El tarot Lo que tiene Bueno Son 78 cartas 56 Son muy similares A las que utilizamos Para jugar al Truco Al truco Claro El truco no Es la otra El truco creo que son menos Porque te saca el 8 y el 9 Que en el tarot están El chinchón El chinchón Ahí va Esa Casi está robada Póker Claro Son 56 Entonces Con la suma De los arcanos mayores Que son 22 Que vienen a dar cuenta Para algunos Lo que es el camino del héroe Sí Están numeradas Eso Digamos Da una idea De escalones O de circuito O de aprendizaje De destino Que el destino en realidad No en términos griegos Greco latinos De que esta idea De que bueno Que el destino Ya está Marcado Sí Entonces De ahí viene lo predictivo También Ahí va ¿A qué se llama Camino del héroe? Camino del héroe Es una estructura Que reconoce Joseph Campbell Que es un Gran estudioso De lo simbológico Y de De las estructuras De los cuentos Y de las leyendas Y de las mitologías Entonces te dice Bueno En todas las estructuras De estos tipos Estas heroínas Y héroes Y de cualquier tribu Nación Etcétera Encontrás un formato Que se repite Entonces bueno Ese formato Tiene determinados pasos Entonces una persona Joven Una jovencilla Sale de De su aldea De su ciudad De su estado Común De su ambiente natural Porque hay un llamado Y ese llamado Puede ser Claro Por algo propio Por algo de afuera Pero bueno Siente un llamado Y sale Al mundo Digamos Sale a caminar Y bueno Y tiene etapas Que son pruebas Cruza el primer umbral Igual más o menos Que lo que se estudia En literatura O cine Exacto Es lo mismo Yo preguntaba por eso Por si 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 Los elementos Los cuatro elementos Acá representados Que puede ser Que se yo Terminar un proyecto Con una amiga Con un amigo Puede ser una carrera Puede ser X cuestión Un sueño Empezas de nuevo Empieza el camino Pero ya con eso Incorporado Ya eso No se pierde Ya está masticado Exacto Y te hago una pregunta Para la gente de la radio Que no nos está viendo ¿Querés que Describamos Cuáles son estos elementos Que están en la carta? Dale En el mundo Si A ver Si Si O sea Lo puedo adivinar Pero no le quiero pifiar Bueno Aprovecho esta idea Para decir que Por ejemplo Una de las cosas Que yo hago Cuando doy clases De expresión corporal Y tarot Sería tarot En movimiento Es ponerle una de estas cartas Por ejemplo Empezamos con el loco ¿No? Que no tiene número Para el tarot Es la potencia Digamos Es Esto de la terminación Del mundo El loco agarra Todos estos elementos Que consiguió En ese camino En ese andar Y vuelve a empezar Entonces tiene Todos los caminos posibles Es la energía De la potencia Pero bueno Que suele representar Viajeros Lo que Para nosotros Viene a ser el loco ¿No? Todas aquellas posibilidades Es la potencialidad absoluta Digamos Yo tengo esta potencialidad El tema es Que elijo hacer En donde me paro Y arranco Y ahí aparece El arcano mayor El mago Que es el uno Para que las personas Que recién nos están escuchando No estamos hablando Del presidente Estamos hablando del loco En el tarot En el tarot Que es un loco piola No es un loco malo Es un loco piola A veces este A ver Les traje O sea para Para hablar del mundo Está bueno también Entender esto Del loco ¿No? Entonces una vez Leí hace muchos años Y con análisis Con alumnos Decíamos Tiene sentido Esto de A mi siempre me hace acordar El chavo del ocho Esta carta Que va con la Y la bolsita Mal Entonces Claro Todos estos elementos Que hago Los llevo en una bolsa Y los llevo conmigo Entonces bueno Sigo un camino ¿Cuáles son los caminos? Con este nuevo conocimiento Con esta nueva joya Con esta nueva cuestión Los posibles O los imposibles O los que se me cante O limitados O ilimitados Y una vez que se decide Aparece El uno Que es el mago Y que pone Todos esos elementos Que están en la carta del mundo Los pone sobre la mesa ¿Ves? Acá está Vieron que tienen Una continuación lógica Si los estudiamos De esta forma Después en las tiradas O en los análisis Pueden surgir muchas cosas Sí Pueden surgir muchas ideas Y muchas cuestiones Yo lo que estoy notando Escuchándote Es que también En estas lecturas Siempre como que Se presenta Bueno Todo lo que presenta Como una narración Clásica ¿No? Un conflicto Es como que acá Podemos hablar del conflicto Podemos hablar de Bueno Cómo resolver ese conflicto En lo posible O qué camino tomar Para resolverlo Exacto Me parece muy atractivo Sí La verdad que Bastante piola No lo había visto así O sea El tarot Yo nunca me intervice tanto Y viéndolo de esta forma Me parece muy atractivo Y qué onda Cuando vos Haces una tirada Normalmente Siempre es En relación a una pregunta Que alguien hace Sí ¿Vos haces ese juego En las redes? Yo creo que he seguido Un par de personas Que hacen este juego Yo en las redes Y el tarot No sé Qué onda Depende No pero decime ¿Qué? Que viste que Bueno Yo te quiero todo igual Aunque Pregunten Y yo tiro una carta En historias Lo hacen muchas tarotistas Tengo entendido Sí O la de La encuesta Tipo Tienes que elegir un número Según el número Que elegiste Son cuatro números Te toca una carta Claro O sea Yo creo que igualmente Todas las cartas Tienen información útil Sí Para poder aplicar Y en ningún momento Está de más El análisis Y la información Pero sí O sea Sí creo que no es específico En tu persona Digamos No es que Hay que regirse Por eso Es esto Lo que tengo que la No bueno Para Reini Claro Esa idea que yo te digo Del destino De no es esto Sí Nos encapsula por ahí En ideas que no son nuestras O no nos pertenecen Sí Por ejemplo Ella me decía Bueno Si podíamos describir La carta del mundo A mí cuando me hacen Una pregunta O en una tirada Sí La mirada Esta línea Que se centra más En el presente Y en Digamos Sacar afuera Los dones de la persona O aquellas cosas Que están ocultas Sean luces o sombras Entonces me decís Bueno a ver ¿Qué ves vos en realidad? O sea Mi tarea como taróloga Es Conocer el más Conocer lo simbólico Y bueno Y dejar que vos me digas Bueno yo en esta carta ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Creo que un poco habíamos hablado La vez que vine Del enamorado que tenés el tatuaje Ahí me estoy hablando Sí Entonces bueno ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Entonces a partir de eso Fuiste una tirada muy Muy especular Muy de espejo Es verdad que me preguntaste De hecho Porque me dijiste ¿Qué opinas al respecto? Digo Opino que No sé Había un tema con la decisión ahí Y bueno Y lo fuimos llevando Para ese lado Porque bueno Obviamente era algo Que yo tenía En mente Como que veías la interpretación Claro Porque por ejemplo No sé Si alguno se anima A escribir Claro Es como un juego Decir bueno A ver ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que ves? Entonces Digo bueno No quiero intervenir Porque está bueno Cuando salen Está media Ya están súper usadas Mi amor Una pena Sí Pero bueno Se les ha dado uso Se les ha dado uso Ya para mí viene Tengo otro mazo ahí armándose Ahí va Así que Bueno no sé Por ejemplo Ustedes que ven en esta carta ¿Qué pueden llegar a ver? Acá tengo una Que es igual Pero más chiquita Hay mucha Mucha información Mucha información Ay qué difícil Me tengo que sacar los auriculares Para pensar ¿Viste? Porque escuchan el musica Bueno algo Lo que es que Lo que sea Lo que sea Tirame un color La carita La cabra Esa Pero qué es Dijo una cabra Bien ¿Qué más? Yo estoy viendo La banda que tiene Y el bastón ¿No? ¿Qué tiene quién? Tipo como que Le muestra nombrar El personaje principal ¿Qué pasa ahí? Ah Hay una mujer Hay una mujer en bolas Que pasa con lo simbólico Con nombrar Adentro de un Elipse Con forma de concha Sí Y tienen En cada esquina Tiene un ser Digamos Que acompaña A esta figura central Con una aureola En la cabeza Tipo angelito Salvo Este que se parece Al de No es laberinto ¿Cómo se llama la película? El fauno Sí Medio que juega Es el fauno El de Narnia ¿No? El de Narnia Está medio triste Me suena tipo Plaza C de Samuel Es argentino Y está pasando Es de acá Siento algo Que también está Entre lo espiritual Y lo terrenal También No sé Yo flasho esa Sí Cuando veo cosas arriba Y cosas abajo Porque no se lo imagino De ese lado Sí Como lo espiritual Lo material Lo terrenal Como yo persona En el medio Yo centro Y con un pie apoyado Y el otro levantado Onda Estoy No estoy firme Bien terrenal Bien en tierra Sino también estoy Como un poco levitando Como un poco saltando Un poco flush Como Ahí En Isa Ok Bueno nada de lo que dijimos Está bien No está todo perfecto No 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 Siempre Siempre en las miradas Acerca del tarot Digamos No hay equivocación Ok Está todo perfecto Y algo más No sé ¿Qué le sugiere La carta? Que está mirando hacia atrás Pero está caminando hacia adelante A mí me remite mucho a las Bueno Pero capaz por el contexto A las elecciones ¿No? Con esta banda El bastón ¿Viste? ¿No? Sí Tomá Gusto Algo político Excelente Claro Un triunfo Un triunfo Bueno Lo que ella decía Emi Emi Lo que Emi decía Digamos De esta forma de vagina Que también es leída Como una Como un huevo cósmico O es una guirnalda de laureles Lo que pasa que bueno Tiene Tiene determinados colores Que sugieren Determinadas cuestiones Tiene que ver con Con la coronación De un momento Por eso por ahí Vos también lo ves Relacionado con las elecciones O laureles Que están también cerrados Como en sí mismo Exacto Y no generalmente Lo vemos como Para arriba Claro Claro Entonces Por lo general Por ejemplo No sé Si alguien hace una pregunta O quiere Profundizar sobre una temática Que le está llamando la atención En la vida O que le está molestando O que no puede resolver Digamos Hay un gran componente de juego Entonces bueno Vos das vuelta Las cartas El mazo Yo lo estoy mostrando Pero por ejemplo Das vuelta al mazo Y dices bueno Jugar a que sacas una O que sacas tres O como se plantee la tirada Y ahí empieza esto Bueno a ver Dependiendo Esa pregunta Que hayan hecho Es ¿Qué ves? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Esto de que yo le decía Bueno No nombraban al personaje central Que igual está bien No es que es lo primero Que hay que nombrar Digo pero bueno No se está diciendo Entonces decir bueno A ver ¿Por qué estoy mirando la periferia? ¿Por qué me llaman la atención Animales que no son reales Salvo este Que viene a representar Bueno Nada es real Parejo Pero quiero decir Digamos Representa A una vaca Digamos A lo más terrestre Y terrenal real que hay En cambio Estos son más mitológicos Entonces Por eso son de otro color Son amarillos No marrones Tal cual Tal cual Tal cual La Tine quería sacar cartas Yo quería sacar cartas Bueno Yo quería sacar preguntas Pero No quiero cortar la explicación Que me Yo estaba retrapada Esa es la técnica ¿Entendés? Como bueno Digamos El tarot Cuando se estudia La idea es esa Entender que bueno Hay diferentes tipos de tarot Este es el de Marsella Es uno de los más viejos Que se ha encontrado Y se ha restaurado Es el que propone Jodorowsky Está muy bueno Es muy interesante Bueno Hay un libro Que si quieren leerlo Para iniciarse Que es muy rico Y para mí está bueno Tiene muchísima información Que es el de él La vida del tarot Después hay un montón De tipos de tarot Hay algunos que son más actuales Hay algunos que son más actuales Ahí va Claro Que están por ahí Relacionados Con algo más contemporáneo Y que no pierden La Digamos Lo simbólico El tarot del Señor de los Anillos Ponele Mi mamá tiene ese Me muero en serio Que lindo Y venía con un cuadribrito Y aprendió a tirar Así Pero con el de Señor de los Anillos Porque viste Siempre le tuvo como mucho respeto Pero al Señor de los Anillos Le encanta el fan Se le dio todos los libros Entonces Entró por ahí Que lindo Si está muy bueno Si si El tarot siempre llega de formas raras En la vida de la gente Si no Si 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 Yo tengo ganas de conseguir el de Da Vinci ¿Alguien no? Si Wow Si si Que una de mis maestras de teatro lo tiene Una vez lo sacó Y yo no lo puedo conseguir Y son Digamos También Digamos Adaptaciones de las cartas Estas mismas cartas Nada más que con cuadros y dibujos de Da Vinci Hermoso Wow Tremendo A mi me reinteresaría diseñar uno de hecho Si Eso Eso tipo Plantar un árbol Diseñar un Un tarot Si Ay me encanta Bueno Un mazo de tarot Para eso tengo que aprender a tirar primero Pero bueno Si creo que tienes que tener ciertos conocimientos Para diseñar un tarot Si No es tan difícil Por ejemplo Lo que se recomienda Uy perdón Es Con los arcanos mayores Que por ahí son los arcanos que más información tienen O que se pueden hacer tiradas con los mayores También hay tiradas con el mazo completo Que son los arcanos menores que tienen Digamos Otra dinámica Otros significados Otro grado de significancia Lo que se recomienda es Que se yo Que agarres No sé Si quieres ir por orden Ay yo te Perdón Toda una distracción No yo te lo tendría que repasar Están como la pintura Si Si Que se toca Bueno Todo con el mate Hay mucha cosa del renacimiento Si iba a decir Mirá como aparecía la imagen Hay libros del renacimiento Que Ah no me sale el nombre Ahora pero bueno Si me acuerdo se los voy a nombrar Pero hay muchos Libros que Que te explican Cómo mirar los cuadros del renacimiento O cómo miraban los renacentistas A los cuadros Y por qué era Fue tanto el furor de lo visual Si total Y ahora estamos en una época así Es que de hecho O sea se piensa desde el ojo O sea como un cuadro renacentista Desde quien ve el cuadro O ve esa imagen Esa pintura En qué lugar se pone el hombre En qué lugar se pone la mujer Desde qué ángulo también O sea todas esas cuestiones De luz De color Y demás Tienen un Un concepto detrás De un canto Transmitir sobre la época Las puertas Ventanas Los espejos Del reflejo Exacto Y parte un poco también Sobre esta reconstrucción Sobre Dios Y lo divino Y bueno Y lo terrenal Y el Tira el mate Perdón Y el Ay que me dejo llevar No Y el hombre como Pasando a un primer plano Por adelante De Dios Y De los dioses Y lo divino Claro Lo divino en la tierra Sería como Como el mundo También da cuenta Un poco De lo que dice De decir Bueno Somos seres Increíbles Somos seres humanos O sea no hay nada Más importante Para nosotros que eso Y Y recuperar esa potencia De la humanidad Entonces bueno Las cartas Estos dibujos Tienen mucho de eso O sea y estos símbolos Digamos Todo lo que Nosotros podamos llegar a ver Tiene algún límite No No es que podemos ver Cualquier cosa Pero digamos Esas cosas que nosotros Podemos decir O dar cuenta Están relacionadas Con nuestro contexto Digamos Hay una mirada muy yungana De decir bueno Hay una idea De lo que La colectividad Me va heredando Y me va transmitiendo Que está a un nivel inconsciente Entonces Todos de alguna manera Vamos a entender Estos símbolos Y vienen Sí Del siglo XV Imagínate Y seguimos Entendiéndolos Y seguimos padeciendo Algunas cuestiones Que son muy similares Total Y bueno Y hoy en día Por ahí cuando me junto Con algunas Personas que Compartimos Esto del tarot Hablamos de Que bueno Que se está yendo Todo al tacho Básicamente Hay un caos Tremendo En todos Los niveles Y que bueno Que es una oportunidad Que en algún momento Después de De una muerte En todos Los sentidos simbólicos Por favor Sí Ojalá que quede ahí En lo simbólico Hay un renacimiento Entonces Digamos Deberíamos Estar dispuestos A aprovechar Esa situación Del renacimiento Por eso es una idea Muy hippie Muy positiva Pero está bueno Agarrarnos de lo que Podamos Claro Y esta carta del mundo Un poco Viene a dar cuenta De eso No contar Bueno Se puede renacer Es una idea También muy Muy escorpiana Se puede renacer Se puede renacer Me gusta esa frase Sí, sí Se puede renacer Y está bueno Estas cosas Está bueno Que en estos momentos Tener esas Clases de palabras Sí Poder agarrarnos De ciertas cosas Para despertarnos Al día siguiente Ay, sí Bueno Vos querés hacer una pregunta Yo quería hacer una pregunta No tengo una pregunta concreta Pero sí tengo la idea De que Obviamente Si alguien tiene una pregunta Para hacer Que la haga Podés escribir al 221-528-2447 O mandarnos por acá Por el chat Pero bueno Mientras tanto Tratemos de no recluir al amor Por favor Me tiene harta el amor Así que Tratemos de no Me dará bola No No te va a dar bola Todavía me quiere No Me vaya Nos vamos a casar No ¿Te habían preguntado cosas así? Sí, yo les digo no Sin tirar cartas No Si lo preguntás Es porque no Ay, qué fuerte Reforra Maléfica No, no Pero no fuerte que vos Sino que como Casi lo preguntás Si no te da seguridad Si no te da confianza Total A eso voy Que tenés que andar preguntando Que Si no te lo pude Manifestar a la otra persona Porque se lo van a andar preguntando A la tarotista O sea Claro Yo trato de contestar eso De otra manera No Yo trato con un grupo de psicólogos En realidad Yo los traumo Y después se los mando a ellos Los derivo Los derivo No, no Cuando me preguntan cosas así Eso es para hacer futurismo Bueno, pero también Nace de un reflejo Esto que me decías vos ahí al principio Del reflejo y del espejo Como que bueno Si en realidad vos estás viendo algo en esa relación Que no está funcionando Lo que sea En realidad es algo tuyo Y ahí sí se puede adentrar la tirada de tarot Con bueno ¿Cuál es el reflejo? ¿Qué es lo que te hace sentir inseguro de esa persona? ¿Cuál? ¿Y qué es lo que en realidad está pasando con tu vida, papi? Sí Siempre terminamos eso La idea es como orientar inclusive a la pregunta Claro Y muchas veces se llevan preguntas Sí Más que alguna Son preguntas muy terrenales igual O sea, muy Sí, digamos Ser amorosos Yo digo, bueno Entiendo Porque también estuve ahí Y es que Ay, nunca pregunté por ahí Me encanta Sí, pero después te vas dando cuenta Que ay, no ¿Para qué? O no es por ahí Sí No es por ahí Bien Entonces está bueno también eso Empezar a entender Que bueno Que hay que ser amoroso en ese sentido Y guiar Guiar Es decir, bueno Total Total O además cuando llegas a ese problema O esa cuestión Con alguien más Sí Y sale lo simbólico capaz de otra forma O más fácil Tal De una manera que antes capaz no te dabas cuenta Sí Tan obvio, digamos Total No, y además se produce también algo que Es bastante terapéutico El espacio cuando vos le tiras las cartas a alguien Sí Yo he hecho, por ejemplo, tarot poético He participado en un grupo de acá De La Plata Mati, Lausada y otras gentes Que hacen tarot No sé si lo habrán escuchado Que reúnen gente en un café Y tienen estas cartas grandes también Y bueno, y van a No sé X que haga una pregunta a alguien del público Entonces entre todos Saca tres cartas Y vamos dando nuestras opiniones De qué vemos Y digamos Es una consulta Un poco grupal Y hay una orientación Por supuesto De los tarólogos Yo participé varias veces Después lo hice una vez Hace muchos años En México Algo parecido Y con lo que se va contestando Hay alguien que va escribiendo Una poesía De lo que va escuchando Improvisando Un cuento De una poesía Y la persona que hizo la pregunta Se lleva eso de regalo Es muy lindo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ay, pará Y hagamos otro con dibujitos también También, también Está re bueno Y eso cuando se produce en grupo El análisis grupal Es fantástico Sí, pues salen Múltiples cosas No, y además ves las caras de alivio De Ay, preguntó esa pelota Yo también Como que, viste La gente empieza a entender Me despejo una duda Que no hay que tener vergüenza Por más que sea Porque es como dice ella Viste, decís Bueno, me saco esto Y es más, cuando lo vas diciendo Decís Ay, estoy preguntando Y aparecen otras cosas Más importantes O menos importantes O no sé si llamarlo importante Pero digo Más profundo ¿Qué es lo que realmente pasa? Ok Y después cuando es individual Está bueno escuchar Ok O sea, porque por ahí La persona piensa Que va a preguntar No sé, la típica ¿Por qué siempre termino Con chabones? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y decís Bueno, a ver No, pero a ver Contame un poco más Viste, media hora Llanto Buenísimo Y llegamos a Terminamos hablando Del hermano Del padre De que el abuelo No sé qué Y empieza a plantearse La estructura Del árbol genealógico Que viste Que también la usamos Para la obra Digamos Está todo muy relacionado Entonces empezás A ir más a fondo Y la persona termina Haciendo por ahí Una pregunta Que tiene más que ver Con eso Que por ahí Con que bueno ¿Entendés? Recomendamos ir a terapia Por el estar De una manera Te lo puedo decir Bueno, yo sé Bastante Qué cargadita Que terminás después Sí No, además es Me pasó Con un solo paciente Pero bueno Era particular Que derivo No, mirá O sea Esto también está bueno Entender A veces te hacen preguntas O por ahí salen Y es Bueno, por algo Es el límite acá O esto no sale O no lo podemos terminar De entender Y bueno Anda a terapia O andás Que te hagan masajes O depende Lo que vos O sea Anda al médico No sé Si te hicieron un gualicho Pero si te salió un bulto No sé qué Anda al médico O sea Qué sé yo Esas cosas Porque esto Como en la carta del mundo Somos seres Terrenales Que tenemos Muchas conexiones Somos espirituales Somos energéticos Pero digamos Somos físicos Entonces hay cosas que Digamos que También tenemos Una mente muy amplia Y el cerebro es maravilloso Y no lo Terminamos de comprender O conocer Entonces bueno Hay cosas que hay que ir al médico Además de otras cosas Entonces bueno Hay que También Saber cuál es el límite Y orientar Bueno, no Hasta acá yo puedo Pero sí, sí, no Si anda a terapia Yo voy a terapia Pirda, claro Bueno ¿Podemos ir a una pregunta? Vamos Estaba queriendo ir Como una por personal Porque si no trata de mí No me interesa No, mentira Mentira O ir por una más Capaz colectiva Que capaz nos interesa a todos Me parece que ir por la segunda ¿Con las dos? ¿Con la personal? Sí ¿Con la personal? ¿Vos? ¿Vamos primero con la personal entonces? Vamos Bueno Igual voy a hacer O sea Lo bueno de Hay cosas que una puede preguntar Pero que No tiene que tirar todo el asador Tipo Hay cosas que puede entender una Yo sé dónde estoy Y sí, vamos Total De última después No, yo tengo varios fantasmas Como todo es Los trato en terapia Y quiero saber Si Yo sé bastante Que vengo con estos fantasmas Los Los reconozco Los tengo Los tengo de vista Pregúntame Pregúntame Dale Pero quiero No, pero que también Tiene que estar Orientada Pienso yo Si Esto El reconocerlos En algún momento Va Va a poder No sé De alguna manera Expulsarlos O por lo menos Tenerlos allá No sé si está siendo clara Sí Porque viste que pasa mucho eso De que cuando sos consciente De tus problemas Es una cosa Pero el ser consciente A veces no basta Exacto Hay cosas que siguen sucediendo Hay monstruos que te siguen apareciendo Monstruos de todo tipo Miedos Miedos Ya injustificados Porque sos consciente De esos miedos Que son Capaz No son racionales Sí Tanto con Los vínculos Como con No sé Con muchos aspectos tuyos De inseguridades Quiero saber si Se van a seguir manifestando Así con fuerza O voy a poder mantenerlos Ahí Bueno dale Mezclá Pero vos querés Mezclá Mezclá Mezcló Sí Fui clara Sí ¿Se entendió? Yo igualmente Oscura Dark Vos querés saber Si se van a seguir manifestando Con la fuerza Que se vienen manifestando Bien O puedo Poder Tipo Porque una viste Que cuando va a terapia Tiene herramientas Para tenerlos ahí Pero a veces Viste que no basta Es como que hay días Que una tiene que evitar Ese malestar Y a veces Una no se banca A veces no me aguanto Y quiero saber si Voy a seguir teniendo Sé que no No es algo que se pueda Sé que Todas vamos a caer En algún momento Siempre Pero quiero ver Si puedo tenerlos Más a raya Viste Como bueno Ser más consciente Un poco de eso Y poder tenerlos En línea Un poco A tus miedos A mis miedos No a todos en general Porque hay algunos Que se van a manifestar Siempre Es la realidad Pero sí Capazos de los vinculares Por ejemplo Inseguridades Con los vínculos Eso por ejemplo Es algo que Soy re consciente A veces Y aún así Como que se me presentan Cosas que digo Pero ¿Por qué? Si ¿Por qué? Si soy consciente Si pasa esto Si no No sé Cosas así Que me Que desesperan Y que hacen que No me tolere Bien Bueno Vínculos en general Se ve ahí Si no podemos hacerlo Mirá Vamos para Pará Pará Que me paso Y giro La cámara ¿Querés? Yo por la Claro La giramos así ¿En dónde? Mirá Ahí va Ahí va Ahí va Chucho se enoja Ahí está Chucho Sos un capo Espero haber sido Clara Pero Sí Igual lo vamos orientando Yo te entendí Yo te entendí Y si la público no entendió Bueno Y vamos escribiendo Lo que aparece Para quienes nos están Escuchando también Ahí va Exacto Bueno Ahora yo te voy a pedir Que elijas tres cartas Bueno Ahí está Vamos a ver Acá Yo estoy preocupada Por la cámara Ahí va Y ya está Bueno Y ahora una más Pensando en la energía Que atraviesa La situación Esta va a representar La energía Que Vamos Una nomás Una Tranca Tranca Bueno Voy con toda la intención De lo que me conlleva Bárbaro Ay agarraste Lo que estaba mirando Entonces estaba Para vos también Bueno Bien Entonces Vamos a hacer Una breve tirada Me sale la fuerza El colgado Y la luna Bueno Bien La papisa A ver Bueno ¿Por dónde empezamos? Voy a aprovechar Para explicar Un poco Cómo es Esta tirada Vieron que yo les hablaba De cuando arrancamos El El camino del héroe Del tarot O este escalón Del cero Al Al 22 Después de El loco que está acá Tenemos El mago Y fíjate que El mago También podría ser Un tarotista Que pone todos sus elementos Arriba de la mesa Y analiza Y está buscando Comprender algo O está pensando Qué va a elegir Cómo va a continuar La mesa Tiene tres patas Y hay una pata Invisible Bueno Esta tirada Viene a emular un poco Esa mesa En donde Bueno Vemos La cuestión De un proceso Hay un Como vos decías hoy Esta idea de Inicio nudo Desenlace El nudo Conflicto Y hay una energía Que atraviesa Por supuesto Que todo esto Que estamos haciendo Es azar Todo es azar Pero bueno Hay también Una energía propia Del presente Que se manifiesta Entonces Yendo directamente A la tirada La carta de la fuerza Es el 11 Y bueno Y vamos Te voy a ir preguntando Por ejemplo Te lo voy a dar Que en mi caso Estas cartas Si se pueden tocar No hay ningún problema Si Que es lo que vos Ves Que es lo que más Te llama la atención Digamos Veo como Como aplicando fuerza Absolutamente Bien Vemos un personaje Que como que le abre La boca A un animal Si Pero pareciera Que fuera Yo lo leo así Pareciera que No se Estuviera aplicando Contra su voluntad Más o menos Quien El ser Digamos La figura humana A la bestia animal Como que le quiere abrir la boca Obligada Obligadamente ¿Hace eso obligadamente La persona O al bicho O al animal? Hace eso La persona obligadamente Al animal O sea que el animal Está obligado A abrir la boca A abrir la boca Si Yo lo veo así Si perfecto Y que más Y veo una persona Que no se Como que Vamos Es muy amplio Pero Si Veo una persona La persona La figura humana Está vestida Como muy Muy ostentosa Siento yo Como que es alguien Como que veo Alguien pudiente Bien Como Y cuando veo Algo pudiente También veo algo Como muy estructurado Como algo muy Rígido Algo muy Establecido Si Me siento Me siento esa bestia yo Me siento ese perro Que le quieren abrir la boca Ok Para Tragar toda esa rigidez De alguna forma Miralo Mirá como Te lo estoy yendo Si 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 Pero bueno Acabas me estoy yendo Un poco de tema Pero Veo eso O sea te sentís Identificado con Con el Alemán El Alemán Con el animal Que animal ves Veo como Como algo mitológico No se Me atrevo a decir Como parece un perro Pero siento que es algo Que vamos allá De un perro Siento que es más algo Como una Lo veo más como un alma Como una bestia Un alma libre Por así decirlo No se Como que Un viajo Como en ese sentido De De lo natural Con lo Con lo rígido No se O con No se O de O del deseo Con lo rígido Con lo estructurado Con Con lo establecido Bien Siento esa Como esa Esas líneas Las ves Contrarias Luchando Veo una lucha Bien Eso es lo que noto Chicas La carita No Yo estaba pensando No Yo vi algo Nada que ver No bueno Está bueno Pero Tremendo Tremendo Es información Para ella Que está haciendo La pregunta Y está abriendo Acá La mente Y el alma Porque Yo puedo ver Una cosa Más allá de que Las conozco Pero ustedes Pueden ver otra Que le van a dar Información a ella Que tal Seguramente sirva Hago mi análisis Claro Como que es lo que más Te llamó Que enriquecedora A mí que tiene Seis dedos En el pie Exacto Para mí Para mí está sacando La mano Y está Tiene un dedo manchado Con sangre De la boca Y está como Liberando la mano Con Tranquilidad Pero Como en confianza Entendiendo Como No sé De los accidentes Porque siento que es un ser El perro Lobo Siento que es un ser Que conoce Que si es mitad Mitológico Mitad Místico Mitológico No sé cómo decirle Y mitad terrenal También Porque tiene dos colores En su pelaje Sí Y después El sombrero Me causó Me interesó Porque El sombrero Tiene tres texturas Distintas O cuatro O sea Tiene cuatro Tres colores Y se leen Como si fuesen Escamas O plumas También se ve Como ciertas líneas Rígidas Hacia el otro lado Y por encima Como unos pinches Que pueden ser Pinches rojos Que pueden ser Modo corona O también Como una cuestión De protección Lo veo desde un lugar Estético O entendiendo Como el poder O el lugar Que ocupa uno O una Como Agarrando eso Como Como estandarte Digamos Claro Eso Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no llevo Yo no llevo Todo contexto político Yo no llevo Un león Es medio Bilei Y Macri Que le estaba ahí Abriendo la boca Estaba con el sombrerito Las sombras Ay Yo estoy viendo eso Muy politizada Para generar Para generar Muy politizada Pero pará Esta doncella Pará Es una doncella Es una chica Ah bueno Es la hermana Y tiene ojeras Así que seguro Estudia diseño No lo veo Claro No lo veo Macri Va No sé Bueno Yo estoy muy esperanzada Es la hermana Es la hermana O la primera dama Es la que yo creo Puede ser Bien Bueno ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Ah y tiene un mechoncito Tiene el pelo todo recogido Pero un mechoncito suelto Es porque es muy laburadora Muy minuciosa Muy laburadora Buenísima Vas a ser una gran taróloga Ah gracias No no ¿Se dice taróloga? ¿No tarotista? Depende Depende de quién seas Depende de qué No Y Leía en muchos lugares Tarotista Y A vos te causas ruido ¿Te gusta más taróloga? Me gusta más tarólogo Me gusta ¿Cómo se dice? Porque tiene que ver con El globo Con estudio Claro Y me parece que ¿Qué es esto? Yo todo el tiempo Estoy renovando Conocimiento sobre esto O cuando pasa esto Es conocimiento también Digamos Escucharnos en grupo También Digamos Da información Entonces Absolutamente Entro flor de redes Bueno La fuerza viene a representar Es el arcano número 11 Viste que son 22 Entonces estás en el medio Sí Sí Como para ubicarte En el recorrido De esto que yo les decía Que bueno Que viene como una historia De escalones A vivirse La carta anterior Esta es la rueda A la fortuna Es el 10 Que es cuando hay un cambio A la primera crisis La fuerza Digamos Tiene un nombre Siempre hay que mirar Estas cosas No el nombre El número El 11 siempre es un número maestro Los números maestros Como 11 22 Cuando se repiten Esa es pues Tarea para lograr Fijate Que significa Cuando aparece Ese tipo de números En tu vida Tiene que ver Con una maestría O con algún mensaje Copado El 11 Es la fuerza Que digamos Ambas partes Que vos las veías Contradictorias Forman parte De una sola cosa Digamos No están Son la misma persona Viene Vos pensás ¿Te acordás? No sé si viste O escuchaste Te leyeron La Bella y la Bestia La historia de la bestia Más allá de la película Y todo su mensaje Bueno Pero ese arquetipo De la bestia Digamos Por así decirlo O como lo es El Minotauro O cuando están Esos monstruos Que son mitad humano Amistad animal Se los suele leer enteros Y siempre se los lleva A la cuestión bestial Acá digamos Es una doncella Con todos los atributos Que ustedes nombraron chicas Se le suma además Por ejemplo Que el sombrero Viene a emular Al infinito Entonces hay una conexión De cuidado Con lo que es su mente Y está conectada Con digamos Con un nivel de maestría Digamos Está pasando Por un nivel de maestría Y es En el significado Literal O más amplio Es encontrar la fuerza De uno mismo Y poder domar El instinto Pero domarlo De una manera Suave Entonces es Es como Es saber utilizar La fuerza Digamos Que no viene Ni de lo animal Ni de lo legal ¿Sí? Sino como desde el espíritu Es el alma Como que no hay diferencia Entre esa doncella Y esa bestia Que vos nombrabas Entonces hay que ver Qué parte Tuya Que no estás reconociendo Es la que vos Te hace frenarte A vos misma A vos misma Claro Vos decís Bueno Es la parte De la bestia De la salvaje Del deseo Que a mí me encanta Como que Como que esta representación Del límite De lo injusto O de aquello Que te viene A detener Tus procesos En realidad Está dentro tuyo También Entonces vos decís Bueno a ver Qué parte mía Como mujer Tendrías que preguntarte Porque la fuerza Es una energía femenina Y vos como mujer Tendrías que preguntarte Bueno a ver Digamos Qué parte de esa doncella Me está molestando Que en realidad Yo lo pregunto Más desde El desconocimiento También Como que He escuchado Las veces Que capaz Me he tirado Algo medio También binario En esto De las energías Femenino Y masculino Que a mí Me hace A veces Mucho ruido Vos como lo Claro Como lo Lo que pasa Que una cosa Sí Es cierto eso Pero digamos Por eso yo digo Que bueno Que hay líneas Y líneas Hay una cuestión Que se relaciona Antiguamente Con que La energía masculina Más allá de representar A un hombre A una mujer Viene a representar Lo mismo pasa En la astrología Viene a representar Una energía de acción O de cuestiones A tomar acción Desde la movilidad Desde lo físico De la salida No por eso La energía femenina No lo hace Sino que lo hace De otra manera Entonces se dividen Las energías En ese sentido Por ejemplo La energía femenina Es una energía De receptividad Por ejemplo Acá En estas dos cartas Son las cartas Para el tarot Para la ética del tarot De más quietud Y receptividad Que hay Lo mismo que el colgado O sea Te salieron cartas Como de Quedate quieto Un rato Básicamente Ok Ser humano Quédese Entonces Sí Quédese en enero En la plata Que no se mueva No vaya de vacaciones Claro Entonces Nada Digamos Hay un conflicto Que vos ya nombrabas De decir Bueno Yo necesito saber Qué es lo que a mí Me hace titubear Con los monstruis Que me rodean Digamos Cuáles son estas cuestiones Bueno Primero que preguntarte ¿No? Digamos Realmente podemos controlar Todos nuestros deseos O qué significa controlar El deseo O esto de decir Bueno Yo los distingo Pero a veces me molestan A veces no Esas cosas que no me gustan A veces hay que dejar Salir un poco A la parte salvaje De nuestra alma De nuestro ser Digamos Y abrazar Eso que vos llamás O que vos creés Que conoces Tal vez Digamos Hay que seguir profundizando Pero no solamente En la parte De los miedos Y de la oscuridad Y demás Y esta parte salvaje La bestia Sino que Hay un lugar Que vos A vos te costó ver O nombrar O decir Que lo viste totalmente Separado De este animal bello Que es mitológico Que es la doncella Que también Digamos Hay que entender Los arquetipos Por eso yo sé Que a veces Jode esto de binario Son arquetipos Sí 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 O sea Tomarlo como lo que es Sí Claro O sea Y también entender Que son Digamos Los nombres Y las figuras Vienen a representar Cosas del siglo XV Entonces digo Sí Hacer una bajada Más contemporánea Claro Obvio Pero digamos Pero yo no puedo negar Digamos Que eligieron poner una doncella Y que atributos tienen Entonces digo Y ahí está el tema O sea Vos tenés que Perdón Que te interrumpa En la digitopuntura Ponele Yo he hecho No he hecho Me han hecho Digitopuntura O reiki y demás Y tenemos como Un hemisferio energético Femenino Que es el izquierdo Y el derecho masculino Y que de hecho Bueno A mí me ha pasado Me ha empoderado Del hombro derecho Cosas del lado derecho Y laburé cosas Con mi viejo Y demás Y etc Ay yo también Tiene que ver con eso Sí Mi amor Sí querida Y con la plata también Uno Uno siempre tiene que recibir Con la izquierda Y dar con la derecha Pagar con la derecha Exacto O sea Es la manera en la que Circula la energía Lo receptivo Claro Uno recibe Con el lado femenino Entonces vos cuando pagaste Comprás un chicle Pagás con la derecha Y recibís con el vuelto Con la izquierda Escucharon bien Sí, sí, sí Entonces Claro Y esta carta Tiene ambas energías De alguna manera Hay algunas cartas Que tienen Por ejemplo El carro Que es el siete Que es la que le sigue A los enamorados Que es el de los enamorados Estamos buscando Una decisión final Una vez que se decide Aparece el carro Que es la carta que sigue Y el carro es un andrógino Igual que la carta del mundo En realidad no es una mujer Es un andrógino Entonces el tarot también Habla mucho de esto De que si bien Hay energías masculinas Y energías femeninas Digamos La perfección del humano Pensaban ellos Que era lograr el andrógino Que el hombre y mujer Sean digamos Una sola cosa Claro Entonces estaban bastante Adelantados En realidad usaban Ese término usaban El andrógino No, no Tal vez no lo veían Como lo vemos nosotros ahora O no estaban estas opciones Que hoy podemos tomar Y podemos hablar en libertad Pero bueno Básicamente Digamos En el proceso Vos podés identificar O vas identificando Como vos nombrabas Cuáles son tus miedos Cuáles son los que vos llamas monstruos Y tenés el deseo este de Manejarlos Controlarlos Pero digamos No estás mirando Digamos En un total Así como decíamos recién Que tiene que haber energía Femina y masculina Digo Esto de la luz y la sombra Tiene que estar Digo A veces me siento Que en tu discurso Estás demasiado atento A los monstruos A tenerlos afuera A tu mierda Y qué sé yo Bueno Y dónde está la doncella Llamémosle doncella Apropiémosnos del arquetipo Y ponerle el nombre Que vos quieras Pero digamos En esta experiencia En esta visualización En donde están los colores Que son varios Y son fuertes Y son alegres Todos los atributos Que tenían antes Las doncellas Bájalo A tu presente Y a tu vida A tu mundo Porque también Hay que decir esto En el tarot Digo Yo te puedo decir Estos son los arquetipos Estas son las fuerzas De los arquetipos Pero bájalos A tu mundo Personal Y ahí es donde Nos apropiamos Entonces decir Bueno a ver ¿Cuáles son mis miedos? O ¿Cuáles son las cosas Que yo identifico? Bueno Algunas a ver Que no las vas a poder Nadie puede controlar todo Pero empezar a reconocer también Y agregar esa palabra En la vida Porque digamos Estamos polarizados Porque no utilizamos Mucho el también O sea Está esta parte bestial Pero también te acompaña La parte Que en donde vos Sos amorosa con vos misma Y con los que amás Y que es para vos Ser amorosa con vos misma Que es esa doncella Que mirá Es tan suave Que en su suavidad Agarra a un león La agarra de sus fauces Y el león No le hace nada Es la única carta del tarot Que un humano está tocando A un animal Que es capaz de comérselo O sea Fíjate la fuerza que tiene En esa delicadeza Para decir Ay vení La concha de tu madre Bueno Viste como Y está todo bien ¿Entendés? Convivamos Ahí va A veces vas a salir vos En esta Para defenderme O porque se me Despelotó todo No importa Pero yo le ordeno Y le pongo perfume Creo que la palabra Que me llevo Es esa Convivencia Sí Pero somos lo mismo Claro Tiene un mechón Yo que había visto El mechón Celsueltito Tiene un mechón amarillo También Claro Que es un poco ¿Ves? En relación a esta bestia Que tiene dos colores Como uno más terrenal Y otro más divino Tenés un mechoncito De divinidad Exacto O sea Sos lo mismo Exacto O sea Cada vez que miramos Volvemos a encontrar Mil cosas Mil cosas Mil cosas Un montón O también Yo había dicho Que sangraba un poco El dedo Que estaba sacando La mano de ahí Y también lo que se me viene Es como bueno El perdón Digo como a veces Esa bestia puede salir Y capaz se puede mandar Una cagada Pero digo No deja de ser parte de uno Y también permitirnos Perdonarnos Todas esas cosas Totalmente Entonces Uno de estos procesos Es Lo vamos haciendo más corta Porque se nos fue Pero digamos Para empezar es eso Con esto ya fue un montón Hicimos tres Entonces bueno Otro proceso es A partir de la visualización De esto Que es Digamos En esta escala Lo voy a poner Bien derecho Que es el colgado Que es el 12 Que es justo la carta Que le continúa Numeralmente El colgado Fijate que Digamos También Está en una posición ¿Se acuerdan Como tenía los pies La chica del mundo? Sí Bueno Y en realidad Está así Porque digamos Nadie lo obliga a estar así Fijate que está atado Con una cuerda Que se puede desatar En cualquier momento Se cae Y la verdad es que Cuando vos te pones En esa posición Por eso yo siempre invito Que está bueno el juego De pasarlo por el cuerpo Al tarot ¿Qué te pasa si estás así? Literal ¿Qué es lo que primero ves? Yo Si estuviera así Sí Incomodidad ¿Por qué? Porque se me va la sangre La cabeza ¿Pero por qué? Porque estoy pata para arriba Ahí va Y si estás pata para arriba ¿Cómo estás viendo todo? Al revés Ajá Entonces digamos Lo que invita Es re También Vamos a estar un montón De tiempo Con el péndulo Con el colgado Pero lo que invita Es eso Es decir Bueno Me quedo quieto Porque quiero Es una decisión Para observar Esta situación Y entender Que bueno Observación es eso Sin juzgar Observar es eso Es decir Bueno Esto es amarillo Esto es rojo No estoy diciendo Este rojo Es horrible La puta No No es juzgarte No es juzgar Estoy observando esto Y ahora lo voy a observar así Ah mira Qué diferente O sea Es la invitación La sugerencia A que esto que estás Que salió acá Y que por ahí va a salir Más info Que puedas vos Verlo de otra manera O ver otros puntos de vista Aunque te parezcan No sé Irrelevantes O no poco usuales O no sé Lo que quieras Desde lo más sagrado Hasta lo más intelectual Hasta lo más pedorro Todo Toda la información Que puedas recaudar Acerca de esto Que venimos hablando Y es un momento De observación Aprender a hacer eso también Es re difícil Digamos Observarse O observar O observar el tema Y después Digamos Cierra una conclusión Y es la carta Que es la luna Digamos La luna es La diosa Y ahí acabamos De nuevo Con el tema De los géneros Y demás Pero digamos Es la diosa sagrada Digamos Es la que viene A representar La luna La madre La madre cósmica No la madre Ah, ok Sí Entonces La otra carta Que viene a representar Algo del cosmos Referido En esta instancia Es el sol ¿No? Entonces la luna es Digamos El propio útero Que es el útero En donde concebimos Vida Entonces Decir Bueno Fíjate que Que es lo que Por ejemplo Te llama la atención De esta carta Yo justo empecé A hablar Pero Te tendría que haber preguntado Pero bueno Hay cosas Y veo como Queriendo beber Esa energía De la luna Veo gente Veo como Seres Que quieren Como un poco Contagiarse De esa energía Bien Comérsela Desde un lugar Piola Digamos O por lo menos Yo lo veo así Me hiciste acordar A Pollitos en fuga De que la luna Era de queso No me acuerdo ¿Eran pollitos en fuga? Sí creo que sí O en la luna Igual así gromit Ahí va No me acuerdo Ah Es una película De muñequitos De plastilina No importa Pero la luna Era de queso Y también veo como una Como una Como que se Retribuye un poco Como que Sí Como que Te tiro energía Pero como que también Vuelve Vuelve Bien Veo eso Bien ¿Y qué más? ¿Qué más? Veo que todos quieren Igual Es su lengua creo Aunque sus lenguas Son de diferente color De estos animalitos Sí Ok Después El animal que está en el agua Que imagino que es agua Sí Yo flasho que Tiene la misma intención De De Veo que tiene un acceso Más complicado Sí Me siento Me siento yo Esa No sé que es un Imagino como un ¿Cómo se llama? No me sale el animal Pero sí siento que no le llega Lo mismo que le llega A los A la Imagino como Acá ya estoy Ya estoy viendo Una profundidad Algo que Bien Una bestia Un animal que habita Una profundidad Que capaz no le es fácil Llegarle esa Esa energía O O esa claridad O esa información Y nada Ahí veo Digamos Veo como un conflicto ahí Sí Y que está intentando Al igual que los perros Que están ahí arriba Poder Beber un poco de eso Eso que va Y viene Sube y baja Sube y baja Pero que El animalito que está ahí abajo No puede Tener Claro Sí Viene a representar para algunos Y en algunos tarot Es un escorpión O un cangrejo Muy extraño Una langosta Es un animal Sí Marino Y que para algunos Representa Esa etapa De cuando Tenemos miedo ¿No? Como que volvemos Al útero materno En búsqueda De refugio Y bueno Y esto que vos decís Esta conexión Que busca este animal Y están estos dos acá Tenés Sí Estos límites terrenales Puede hablar O puede dar cuenta De bueno Un estadio Vos te sentís más Identificado con este Sí Claro Bueno Ver cuáles son Aquellas imposibilidades O bueno Daríamos más tiempo Charlando Investigando Y ya Aparecerían otras cuestiones Pero aparte nada Quiero decir esto Fíjate que este es el 18 Estamos más cerca De el mundo De digamos De cerrar un ciclo Una experiencia Fíjate la diferencia ¿No? Del fondo Y los personajes La cantidad de personajes En las cartas Entonces acá bueno Ya podríamos ir A un análisis Mucho más profundo De bueno Cuáles son Acá aparecen ya los miedos Que vos nombraste En un comienzo Digamos esta carta La luna Además de todo Lo que venimos hablando Del inconsciente De los miedos De lo que está oculto Y de aquellas cuestiones Que querés que se te revelen También viene a representar A los poetas Es una carta Que está relacionada Con el arte Muy relacionada Con el arte Y tal vez Por ahí también ¿Concretamente a la poesía? ¿A los poetas? Sí En realidad En realidad se podría relacionar Con un montón de cosas Pero siempre Siempre se la relacionó Con la poesía Con la palabra Entonces bueno Esto que usted pasa A decir bueno Necesito Este personaje Necesita entender Cierto mensaje Cierta palabra No llega No escucha Te llamaban la atención Las lenguas Como que hay algo ahí De recibir un mensaje De recibir También hay algo Que está bueno De Vieron que siempre dicen Que uno da lo que recibe O al revés Recibe lo que da Un ejercicio Que también proponen las cartas Y que por eso Yo también lo relaciono Mucho con el arte Es Digamos No sé si hoy Se te va a dar Una respuesta Porque aparte La energía que recorre Esta tirada Es la de la papisa Que es el arcano 2 Que viene después Del mago Que es esto Sentar Es una de las cartas Que tiene que ver Con la sabiduría Con sentarse a estudiar Con una quietud Tremenda Y también da cuenta De que en realidad Tenés un montón De conocimiento Que está a punto De salir para afuera O sea siempre está Como a punto De resolverse Estás como ahí A punto En la En la cordaza Sí, sí, sí El tema es La corniza Claro Decir bueno A ver Que acción Vos podés decidir hoy Decir bueno Con toda esta información Salen muchas cuestiones De práctica A mí me encanta Como orientar Llevarlo al movimiento Decir bueno A ver Trato de ver las cosas De otra manera Otra perspectiva Observo Es una boludez Es re difícil Observar Y después bueno Decir bueno Jugar un poco Con esto del miedo Digo Tratar de ver bueno Cuáles son esas cosas Que yo creo Que me dan miedo Cuáles son Digamos Cuáles son tus arquetipos De doncella Que no exploraste Que no querés mirar Y que Tipo No, todo bien Con la bestia maldita Pero esa que está ahí O sea ¿Por qué está eso? No Con esa Amigarme con la doncella Con la doncella Que soy Claro Con tu propia doncella O a qué le llamás vos Esa parte amorosa Total ¿Cómo vas a hacer Para procesar Toda esta data? Sí, es un montón Y eso que estoy re tranqui O sea Y trato de no decir Un montón de cosas Menos mal No Y trato de decir Como lo que se puede decir Públicamente Porque me vas a matar ¿Te parece si seguimos Fuera del aire Y Sofi Porque para mí Esto da para Muchísimo más Queremos que No, no terminamos más Me van a echar No Queremos que te quedes Y seguir leyendo esto Pero Bueno Esto Perdón Y lo último Con esto cierro Que también le sirvo Al que nos está escuchando Mirando Escribir poesía O jugar a que escribís Yo escribo poesía Estoy empezando a escribir poesía ¿Estás escribiendo? Perdón Me parece una locura eso Estoy escribiendo poesía Hace 3, 4 meses Mira Sí Bueno Fíjate que ahí Esto es una locura Hay algo Una cosa De locos Gracias por esto Gracias por tanta data Mucha data Queremos que Primero Instagram lo tenemos ahí Claro Algunas redes Donde puedan encontrar Tus trabajos Sí No tengo mucho publicado Muy poquito Bueno Pero bueno Pero la gente que quiere Tus servicios de taróloga Se comunican Se comunican por Instagram Sí Es Logato Sofía Logato con doble T Con doble T Para la gente Para la gente de la FM Que nos está escuchando Que no nos ve Nos pueden venir a ver al YouTube Que está buenísimo Está buenísimo Acá dejamos en evidencia Toda la rosca Que habilita Yo la verdad que no puedo creerlo Porque o sea De hecho toda la lectura La lectura que hiciste Yo la vengo procesando En terapia también Es como que Me resumiste Cinco millones Y esta que cara La psicóloga ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo le van a pagar? No, no Claro Con la izquierda ¿Cómo era? Sí, sí, sí Mucha tela para cortar Mucha tela para cortar Un día de cruce feo Porque fue bueno Está bien Entiendo Todo bien Hermoso tenerte acá Sofía Que vuelva Que vuelva Obvio Bueno Y hacemos otras preguntas Porque al final Trató muy de mí No quiero hablar de mí Pero Hablemos Yo manejo A nivel de profundidad Bueno, le voy a ser cortito Claro Yo no sé qué hacer más cortito Pero bueno No, bueno Pero con la pregunta que hiciste Hay mucha gente Que se puede sentir Contramente Identificada Cuando vuelva Sofía Hacemos una pregunta más colectiva ¿Sí que les parece? Preguntamos por el futuro de la Argentina Por el futuro de la Argentina Ay, dale Qué lindo Mucha tela Mucha tela Bueno, ya Un par de temitas Y ya volvemos Dale